Hola, hoy os queremos dar un consejo para que podáis ahorrar unos pocos euros en vuestras compras de productos de fotografía. Hace unos días os avisamos en nuestro observatorio de precios de fotografía y en nuestras redes sociales que teníais a vuestro alcance algunas cajas, algunas unidades de papel y cartuchos de tinta de las impresoras Canon Selfie a un precio especial porque el envoltorio estaba dañado. Nosotros solicitamos una unidad que hemos recibido hoy y que efectivamente es un producto que está para abrir pero en su exterior presenta un golpe, una bolladura en la caja. El producto es completamente funcional, nos va a servir exactamente igual que si fuese nuevo y hemos conseguido ahorrar un 10% sobre su precio simplemente por este desperfecto en la caja. Por eso os recomendamos que siempre antes de comprar un producto entréis en Amazon a ver los productos con el precio de segunda mano ya que si son vendidos por el propio Amazon por su tienda Amazon productos reacondicionados suelen ser productos que están en perfecto estado y simplemente tienen daños estéticos en las cajas o que han sido abiertos por un comprador, lo ha devuelto, Amazon ha comprobado su estado y lo vuelve a poner en venta. Siempre os va a indicar el estado en el que se encuentra, si es que ha sido abierto, si es que es un daño exterior o si es un daño estético del producto y según su estado va a ser un precio más ventajoso o menos. Pero siempre podéis conseguir ahorrar unos euros como nosotros en este caso, un 10% por un producto completamente funcional. Espero que este consejo os sea útil y lo aprovechéis. Gracias. Gracias.